Bueno, muy contento, complacido de este reconocimiento tan grande y bueno, la caricatura lo que muestra es una triste realidad. Lastimosamente niños palestinos, niños israelíes a diario son masacrados en esta absurda guerra. Mi percepción sobre lo que está pasando es que el Dios, ya sea Jehová, Alal, que sea, lo recibe por igual y quizás también desde luego estén en desacuerdo con esta guerra sin bandos y sin ningún motivo. Es un hecho que a diario sacude las noticias y noticias muy tristes. Ver esta realidad tan lamentable lo motiva a uno a expresar desde el dibujo, desde lo que uno hace y mostrar la realidad de una manera distinta, diferente. La caricatura ha sido mi vida. Tengo 25 años de estar publicando en un diario de Valledupar y pues hombre, la satisfacción, cosas como estas tan bonitas que le suceden a uno, un premio nacional, creo que es el reconocimiento al trabajo de todos esos años. Seguir dibujando la realidad de Colombia y del mundo. Yo publico desde un periódico local de Valledupar, pero es importante desde luego seguir mostrando estas cosas que pasan en Colombia, en el mundo, porque mira, es invisible el trabajo y bueno, se logran cosas también como estas. Un saludo especial para quien y qué. Quisiera dársele las gracias dibujando, pero bueno, hoy se las doy de viva voz. Un abrazo y muchísimas gracias.